¿Qué tal chicos? Hoy os traigo un vídeo con toda la información sobre ranuras y gemas para nuestro equipo, ¿de acuerdo? Sé que muchos de vosotros ya lo sabréis, pero no hay día que pasen mis directos que alguien no me pregunte, así que como veo que hay mucha gente perdida, vamos a dar toda la información. Lo primero que vamos a diferenciar es que tenemos ranuras que podemos conseguir a base de talonario, o sea, simplemente es comprar y lo tendremos, que esas van a ser las de collar y las de anillos y las ranuras que no podemos conseguir de forma tan sencilla, que esas van a ser brazales, cinturón y casco que también puede tener ranuras. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay forma de conseguir la ranura a base de suerte, o sea, puede tocarte perfectamente el cinturón ya con ranura de forma natural, digamos, que ya en el drop del boss o lo que sea ya te toque la ranura, ¿vale? Así que aquí no hay nada que hablar, la factor suerte es un factor. Factor número 2, comprar, ¿de acuerdo? Vamos a ir a la subasta, vamos a buscar, si jugamos en inglés, setting, ¿de acuerdo? Si jugamos en español buscaremos engarce, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el objeto. Cada uno de estos objetos, ahora mismo el valor aquí son 13.700 euros, la verdad que son caros, no hay que decir que no, pero cada uno de estos objetos permite colocar un hueco de ranura en collar y anillos, ¿de acuerdo? Hasta un máximo de dos ranuras por cada uno de estos sitios, lo que harían un total de seis gemas que podemos añadir a nuestro equipo a base de talonario, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos tener en cuenta? Pues la ranura adicional que podemos comprar por monedas de la gran cámara, ¿de acuerdo? Estas moneditas, que ya sabéis que la gran cámara, si no conseguimos o si no cogemos ninguno de los objetos que nos toca la gran cámara, podemos elegir coger monedas, ¿de acuerdo? Estas monedas se generan dos monedas por cada uno de los huecos que tenemos rellenos o que hayamos completado y si no elegimos ninguno de estos objetos, pues podemos elegir aquí abajo las seis moneditas, ¿de acuerdo? Estas seis monedas se pueden gastar aquí, que es básicamente lo mismo. Lo que pasa, o sea, esto aplica una ranura, lo que pasa que no es en anillos y collar, sino que es en cinturón, brazales o casco, ¿de acuerdo? En esta ocasión solo se podrá aplicar una ranura por cada objeto y recomiendo mucho que guardéis estas monedas, como estoy haciendo yo, para objetos de calidad mito, o sea, objetos que ya de verdad no vayamos a cambiar. Un casco mito de tier, unos brazales de mito, un cinturón de mito, o sea, ya para objetos muy, muy buenos, ya que son un bien muy preciado y que es difícil de conseguir, ¿de acuerdo? Por último tenemos la opción de PvP. Ya sabéis que los objetos 610 de PvP que podemos conseguir crafteado, que si no sabéis cómo se hace, os dejo una tarjetita en el vídeo arriba de YouTube, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo se hace, pero en estos objetos podemos meter gemas que se compran a través de honor, ¿vale? Simplemente en el vendedor del honor, que está aquí, o sea, en la plaza de la ciudad, aquí tenemos el vendedor de honor y en el vendedor de honor podemos conseguir estas gemas, ¿de acuerdo? Aquí podremos añadir, bueno, estas gemas, estas ranuras, ¿de acuerdo? Podemos añadir una ranura solo a objetos PvP, ¿de acuerdo? Bien, esto quizá en entornos PvE pronto dejará de tener valor, pero ahora una pieza 610 con ranura puede ser incluso mejor que una pieza 616, 619 de heroico, así que bueno, todavía tiene cierto valor, ¿de acuerdo? Bien, una vez sabemos ya todas las ranuras que podemos obtener, vamos a hablar de las gemas. Más que nada, porque hay algo distinto a las expansiones pasadas. Tenemos unas nuevas gemas, que son estas gemas que tenemos aquí, que son de estadística principal, pero que además añaden una función secundaria, la que más daño da es la que aporta 0,15 de crítico aumentado por cada color de gema que tengamos en nuestro equipo. Esto es muy importante porque lo que tendremos que hacer para optimizar esto es poner, pues, una gema de cara a calor. Yo, si os fijáis, aquí tengo una morada, que aunque sea morada y verde, domina el morado, así que cuenta como morada. Pues aquí tengo una roja y una verde, y aquí tengo una azul, ¿de acuerdo? Al tener cuatro gemas de distinto color, le estoy sacando el máximo partido a esta gema nueva que tenemos en esta expansión. No os equivoquéis, chicos, estas gemas no se consiguen a través de la joyería, como se eran las expansiones anteriores, sino que se compran directamente en la subasta, ¿de acuerdo? Aquí las veis, se pueden comprar directamente a subasta, tenemos la de crítico, tenemos la de velocidad de movimiento, la de mana máximo, bueno, hay varias, ¿de acuerdo? Os voy a investigar cuál es la mejor para vosotros, pero que sepáis que tenemos esta opción. Y nada, chicos, espero haberos ayudado con esta información, y cualquier dudita, no dudes en dejarlo en los comentarios que estaré respondiendo, y, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.